... Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a Tu Mañana. Ya estamos dispuestos a contarles este miércoles que estamos viviendo, que se llama 25 de marzo, un día menos, para el coronavirus, para esa guerra que tenemos declarada desde hace ya bastante tiempo. Bueno, nos las declaró él. Nosotros estábamos muy tranquilos. Nos las declaró él a todo el mundo. Pero bueno, que ya tenemos un día menos. Nos espera que en esta semana lleguemos al límite de infección y que esa curva vaya ya descendiendo. Sí, vamos a decirles que Canal San Roque, Radio, Televisión, Multimedia en sí, pues saben que ha puesto un programa todos los días en antenas a las siete y media de la tarde, a partir de las siete y media de la tarde. Se llama Quédate en casa y lo que queremos es que usted sea el protagonista de ese espacio que tienen que hacer, grabar su vídeo de cómo están pasando la cuarentena y enviárnoslos a el número 667-468-210. Dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno y el ingenio es una de las cosas que sin duda alguna ha surgido de todos nosotros por el coronavirus. Pero hay muchas cosas positivas que reflejar por estos tiempos que estamos viviendo, como por ejemplo tenemos los cielos más despejados de contaminación. ¿Por qué? Porque movemos menos el coche. Sería uno. Esos, digamos, abrazos, esas muestras de cariño, de atención que antes en un momento dado no la teníamos. Porque había gente que no conocía ni a su propio vecino viviendo en la comunidad, pues se ha sacado, ¿no? Eso, somos un poco, nos estamos dando un poquito más de cuenta de los drones, ¿no? Eso también es positivo. Y bueno, muchas cosas. Hay que sacarlo. Después vamos a enumerar algo. Porque hoy tenemos una tabla de gimnasia también, de cosas que hacer en casa. Ya le dijimos que con cosas tan sencillas como un litro y medio de agua podemos hacer bíceps, tríceps. Ya le decíamos que podíamos hacer sentadillas, que podíamos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque pasamos muchos días en casa de confinamiento y tenemos que hacer el ejercicio, ese ejercicio que antes teníamos día a día o que a lo mejor nos dábamos esa carrerita en el exterior, ¿no? Ya no la podemos tener porque estamos todos confinados en casa. Pues, ¿qué hacemos? Hacemos en casa ejercicio. Luego con nuestro compañero Roberto Uceda vamos a hacer. Buenos días, Roberto Uceda. Buenos días. Yo me estoy riendo porque estoy viendo la forma de... A ver cómo lo hago. ¿Y con qué elemento? Aquí, porque tú sabes que tenemos un espacio limitado, pero bueno. Bueno, que sí, que todo sea por... Se hace lo que se puede. Todo sea por quedarnos en casa. No, y tenemos información que darle y demás de cómo aprovechar el tiempo y hacer ejercicio porque es algo que no podemos hacer en la calle, pero sí lo podemos hacer en casa y pensarán a lo mejor. ¿Y el ejercicio agróbico? Bueno, pues le hablaremos de ello después porque hay alternativas. Yo te voy a preguntar, voy a aprovechar que tú también eres nutricionista. Pues mira, te vamos a aprovechar pues para que nos dieras una dieta, por ejemplo, porque nos vamos a poner como pelotas. Bueno, con esto de ver tantas series, que atención también. Las cervecitas y las patatitas. La serie, que si picas, que si eres desalado, luego te apetece dulce, chocolate, patatas... Hay un revortijo en que luego, claro, se acumula en las cartucheras y bueno, tenemos que hacer algo. Bueno, lo más importante estos días es establecer una rutina. Tú no te levantas, a ver, por la mañana, vamos a ponernos ya. Por ejemplo, el día que teletrabajas. Va a buchas puestas. Sí, yo desayuno, que es lo primero que yo hago. Que por cierto, se le está dando un interés al desayuno importantísimo. ¿De qué te ha entrado? Hombre, porque dices que es una de las comidas más importantes que hay que hacer. Siempre. ¿No? Es una de las más importantes, sí. Eso. No es que sea la más importante de todas y... Y tener equilibrado. Como un rey y... Tenerlo equilibrado, sí, hombre, no, equilibrado, te digo, pero es de las comidas más importantes. Sí, sí, lo es. Por lo menos dedicarle 10 minutos al desayuno. No come como los pavos, que eso también es malo. Sí, por lo menos 10 minutillos dedicarle al desayuno. Entre ellos tener muchas semillas, ¿no? Y muchas frutas. Sí, sobre todo en el desayuno hay que meterle mucha variedad. Fruta no debería faltar. Si no eres muy de fruta, el zumo de naranja. Un zumo de naranja. No el zumo de 4 o 5 naranjas, porque la cantidad de azúcar es bastante grande. Pero fructosa, ¿no? Sí, pero es una cantidad de glúcidos que va al torrente sanguíneo, porque de forma natural tú no te comes 5 naranjas. Pero si te haces un zumo con 5 naranjas, a lo mejor, ¿no? Entonces, pues, ahí está el tema. Tampoco te come la pulpa. Sí, pero estoy hablando de la cantidad de azúcar que hay por pieza. Por pieza. Entonces, en la naturaleza. Una naranja. Por ejemplo, una naranja que se te apetece en forma de zumo, con su pulpita, que no te gusta la pulpa, bueno. Pero la pulpa siempre es muy beneficiosa por la cantidad de fibra que tiene. Tu pan, si puede ser integral, muchísimo mejor, porque el pan integral, al tener el salvado, pues, tiene un aporte extra de vitamina B, tiene fibra que, por un lado, ayuda a controlar el azúcar que va al torrente sanguíneo y a las células, por ende. Y, por otra parte, bueno, pues, lo beneficioso que es comer fibra para ir al baño, hablemos claro, ¿no? Sí, que es tan necesario, ¿eh? Es muy importante. ¿Cuántas veces hay que ir al baño? Al menos una, si se puede. Una hace popo. También hay un dicho que dice que como come el mulo... Ajá, popo va a hacer el río. Pero bueno, no se hinchen, por favor. Media mañana y merienda. Vamos a ver, esto es una rutina. Vamos a ver, vamos a ponernos... No, pero espérate, vamos a empezar desde un principio para enterarnos bien. Estamos en casa. Estamos en casa. Confinados, venga. Y dice uno, esto es jauja, venga. Venga, me levanto. Te levantas rutinariamente como si fueras a trabajar con un día normal, pero estás en casa. A la hora que te levantas siempre. Hombre, si puedes dormir un poquito más, si eres de dormir, bueno, duermos un poquito más. Venga, te lo pasamos. Te lo pasamos. Venga, levantamos. Desayuna. Que no tienes hambre todavía, intenta tomarte el zumito de naranja antes, o un kiwi, una mandarina, porque eso despierta al organismo y es muy beneficioso. Cuantas más veces comas en el día de forma controlada. No de forma compulsiva ni con calorías. Cuantas más veces comas a lo largo del día, más veces hacen la digestión. Y la digestión consume calorías. Truco, ¿vale? Pero comer bien, poca cantidad y de forma saludable. Venga, desayuno. Me levanto de la cama. Vamos con la rutina. Lunes a viernes, ¿vale? Tú suponte. Estamos en estado de confinamiento. De lunes a viernes, tú pórtate. Vale. Entonces, desayunas. Cuando tengas que desayunar, ponle que a las nueve de la mañana. Y cuando pasen unas dos horitas y media, tres, media mañana, frutitas. Venga. Si puede ser una fruta ácida, tipo cítrico, kiwi, fresas, mucho mejor. Sano. Porque a esa hora el organismo lo prefiere, ¿vale? Después tu almuerzo. Un almuerzo normal y corriente que tenga un poco de todo, que varíe con respecto al día anterior. ¿Vale? Que a lo largo de la semana metas de todo. Las legumbres son muy saludables, por lo menos dos o tres veces a la semana. Tienes que meter también tus grasas saturadas, ¿eh? Que también son necesarias para el sistema hormonal y demás funciones del organismo. Bueno, ¿qué más podemos meterle? Bueno, cereales, tipo arroz, por ejemplo. La pasta es un cereal también. Todos los derivados de las harinas son cereales. Bueno, supongamos que un día coméis lentejas, otro día puedes comer un botón de habichuelas. Otro día puedes comer un estofado con carne. Otro día puedes comer un estofado con carne magra de ternera mejor. Claro, una vez a la semana por lo menos hay que comer también carne roja, ¿eh? Eso. No, otro día puedes tomar, no sé, arroz, el arroz, un pucherito, desgrasado, pero un pucherito. Y otro día a lo mejor te da por las verduritas. Pues verduritas hace un pisto, una crema de zanahoria, una crema de zanahoria o una crema de... Lo que consumas, por ejemplo, otro truco más. Lo que te falte por consumir de día, intenta hacerlo por la noche, excepto intenta no meter por la noche hidratos de combustión lenta. O sea, pasta, pan, arroz, todo lo que se vaya a acumular. O sea, lo que hagas en el almuerzo no lo hagas en la noche. Exacto. Por ejemplo, si tú no has metido proteína de origen animal de día, tú suponte que has comido una pasta normal y corriente con salsa de tomate, una pasta al pesto, pues por la noche te comes, por ejemplo, un filetito de pollo, un pescadito a la plancha, algo así. Los huevos y los lácteos también son proteínas de origen animal, pero bueno, estamos hablando de carne en este caso, sin abusar también. Y lo importante, como yo decía al principio, es por lo menos cinco veces al día hay que comer. Pocas cantidades. Eso va acelerando el metabolismo, vas quemando calorías. ¿Vale? El fin de semana, porque estamos en un estado de confinamiento, estamos estresados, pues intenta aguantar, crearte esa rutina, como dicen los psicólogos, que hay que crearse una rutina, porque es muy importante para no agobiarse ni que te dé ansiedad, y al fin de semana te pegas un capricho. Chocolate, unas palomitas, ¿por qué no? ¿Al fin de semana? ¿Por qué no? Sí, 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 estupendo. Yo creo que ese es el principal truco. ¿Y? El ejercicio. Beber agua. Ah, por supuesto. Litro y medio, dos litros. Por supuesto. Litro y medio, dos litros de agua. Agua. A ver, de líquidos. El agua. Preferentemente agua. El agua es lo mejor, pero que si ya bebes zumos, porque hay mucha gente que no bebe agua, hay mucha gente que no bebe agua. Pero sin pasarte con el zumo. A ver, hay zumos que dicen, son sin azúcares añadidos. No, yo casi lo prefiero que te lo hagan en la licuadora, que te hagas una zanahoria. Pero un vaso. Sí. Un vaso. Un vaso. Te hagas una zanahoria, que te haga, no sé, cualquier otra fruta para que te la hagas tú mismo, ¿no? Son más naturales. Hombre, sí, siempre. Y la pulpa también ayuda ahí al baño. Exacto. Y la piel de la fruta, eso sí. Yo la pulpa, por ejemplo, si hago zanahoria o un zumo de zanahoria, que me encanta, la pulpa la parto. Pero que la pulpa la parta, la máquina, la licuadora, ¿no? Claro. Te voy a dar una receta. Venga, hacemos zanahoria, por ejemplo. Venga, venga. Está adquisito el zumo de zanahoria, no me digan que no. Y con naranja mezcla. ¿Y qué propiedades tiene la zanahoria? Tiene mucho beta-caroteno, que se convierte después en vitamina A, la piel vista y demás. Cuando vayamos a salir, que ya nos queda poco, al sol, ¿eh? Ya estoy preparado con mi zumo de zanahoria. Generalmente todas las frutas y verduras tienen magnesio y potasio. Pero la zanahoria en concreto, que voy a hablar de ella. Venga. Venga, la zanahoria, dime. Pues eso. Las propiedades. Para la vista es buenísimo, ¿no? La piel. La zanahoria. Protege sobre todo, y sobre todo todas las frutas y verduras que son anaranjadas, que ahora en esta época, en primavera, hay muchas, están por un motivo. Y es para protegerte de los rayos solares, porque los rayos solares en primavera son más peligrosos que en verano, por su orientación. Ultravioleta, ¿no? Bueno, pues ya saben, la zanahoria, buenísimo, para todas las propiedades que tiene. Pues venga, hacemos en la licuadora la pulpa, ¿qué hacemos con ella? Pues muy fácil. Cogemos la pulpa, la cocemos, ¿eh? También la cocemos con un poquito de canela. ¡Qué bueno! Y un poquito de azúcar, pero azúcar moreno. Después la echamos, ¿no? Azúcar moreno. Pum, pum, pum. Y tenemos rayadura de coco también. La cogemos y hacemos como bolitas, como albóndigas, con el coco. Y lo ponemos en la nevera, ahí está, para chuparte los dedos. Y te lo tienes para el fin de semana. Y hay que aprovechar ahora también para hacer comidas, por ejemplo, el que vive solo, mi caso, ¿no? Yo hago un potaje, pues hago que dure para tres veces. Claro. Y así también aprovechas y no vas tanto a la compra porque ahora no se puede ir tanto a la compra. No hay que ir una vez en la semana y por productos de primera necesidad, ¿eh? No hagan ustedes como... Hay muchos salados, ¿eh? Hay muchos salados. Hay gente que se aprovecha también de estas circunstancias. Bueno, eso personalmente. Que va, por ejemplo, a comprar un vino, va a comprar una cerveza. Bueno, el agua, fundamental. Un litro y medio, dos litros al día hay que beber de agua. Hidratar y eliminar toxinas. Ay, Dios mío de mi vida, agua. Pues sí, agua. ¿Por qué? Porque nos movemos menos también. Echar un chorrito de limón, de zumo de limón. Sí, sí. Pues le damos... Que es muy beneficioso. Si te cuesta beberla, ¿no? Dices tú. La engañamos con un poquito de limón. Una limonada, mira qué bueno. Y es buenísimo para la salud. Un poquito de naranja también puedes echar. Y es bueno para la salud. Dos litros de agua al día. Estupendo. Maravilloso. Ya estamos, pues, hidratados. Porque hay que ducharse por fuera, pero también por dentro. Eso es importantísimo. Hombre. Si no, la piel se reseca y todas estas cosas. Oye, muy buen dicho, Salva. Y parecemos más viejos. Muy buen dicho. Claro, hay que ducharse por fuera y por dentro. Y ejercicio físico. ¿No? Hombre, el otro día tú propusiste coger dos botellas de agua y hacer bíceps, por ejemplo. Yo hice un ejercicio de tríceps. Están las flexiones, por ejemplo. Vamos a trabajar el pecho. ¿Qué hago? Me levanto. Sí. A ver cómo lo hacemos. A la bombi. Suponte. A Natalia que nos venga. No sé si va a venir Natalia. Sí, está ahí Natalia ya escuchándonos. Natalia Loro. Las compañeras Natalia que te coja bien para que se vea. Le voy a pedir a Natalia a ver si me puede traer también un bote de algo. Si encuentra algo. Para que sepan lo que podemos. Un bote de agua. Es que se puede hacer de todo. Mira, por ejemplo, con el detergente que tenemos en casa, también se puede hacer ejercicio como si fuera un peso ruso. Bueno, coge el papel higiénico que tanto está charlando Natalia, que está allí. Y nos imaginamos que es un litro de agua. El macetero, si quieres Natalia, por ejemplo, que haya ahí. Pobrecita, estamos haciendo... Estamos... De trabajar. Ah, mira, está aquí. Imagina lo de que está llena. Puedes pasar, Natalia, en nuestro salón, si quieres. Otro ejercicio de tríceps. Supongamos de que está entera el agua que lo tenemos en casa. Sería un litro y medio. Suponiendo que hacemos otro ejercicio de tríceps. La poleas, ¿de acuerdo? La poleas. La puedes hacer así. Tres por quince. O sea, tres series, quince repeticiones. ¿De acuerdo? Así. O tumbado. Te tumbas en la cama, por ejemplo, si no tienes ningún otro medio. Y tres cuartos de lo mismo, ¿de acuerdo? La gente que no se pueda mover también. Esto lo mantenemos aquí porque después vamos a hacer un ejercicio de abdominales con esto. ¿Qué te dices con eso? Bíceps. Para que te vean. Supongamos que está el agua completa. Varios, varias formas de hacer bíceps dependiendo de la parte del bíceps, ¿de acuerdo? Puedes hacerlo así. Puedes hacer el curl, que es así, ¿de acuerdo? Y también el martillo, que es para esta parte del bíceps, así. ¿De acuerdo? Con la mano, así. Después está el press banca normal y corriente. Te pones en el suelo. Venga, hecho. ¿De acuerdo? Tres por quince. Descansas entre series. Y abdominales. Los abdominales, todo el mundo sabe cómo se hacen los abdominales, teniendo en cuenta también el cuello, de no hacerle, hacer daño en las cervicales. Y no arquearlo, porque se mueve el pecho, no el cuello. Pero para los oblicuos, por ejemplo, un peso. Venga. Uno. Dos. Oye, que esto se me está ocurriendo a mí también, que para las señoras que están, las amas de casa que están diciendo, bueno, yo no puedo con hacer estas cosas. Pero eso con la fregona mismo, con la escoba. Eso es. En casa. Lo que se trata de coger cosas que tengamos en casa. Sin mover el cuerpo. Solo mueve los brazos y poco a poco vas notando como los oblicuos se van pensando y van trabajando. ¿El viernes más? El viernes más. Bueno. ¿Qué hacía Natalia? Sobre todo, sobre todo estábamos hablando que para la, para lo que son las amas de casa y demás, ¿no? Sí, dime, dime. No, que digo, ejercicios rutinarios para las amas de casa, por ejemplo, para personas que tengan cierta edad, ¿no? Porque uno en un momento dado se mueve, como tú nos has visto, pero... En vez de una botella de uno y medio... Con sesenta o setenta años... Una botella de medio. De medio litro. De medio litro. O nada. O bueno, no sé cuántas son las botellas de... Las pequeñitas, ¿no? Las pequeñitas. Las pequeñitas. Medio litro no es, ¿no? Es de 0,20. Sí, pero hay ejercicios que ellos puedan hacer así, que tengan movilidad también. Por ejemplo, brazos. Trabajas el antebrazo con el puño hacia abajo. Eso para... Supón que la botella es pequeña, ¿de acuerdo? Pero llena. Sí. Así y así. Entonces vas trabajando antebrazos y el brazo en sí. Mira, mientras que están sentados viendo la tele, digo yo, nuestros mayores, ¿no? ¿Verdad? ¿No pueden hacer eso? Claro. Sí, sí, sin problema. Ya se nos ocurrirá algo más. Quiero comentar una cosa. Y el viernes vamos a traer unos ejercicios pensados también para esa franja de edad que tiene de 60 en adelante, si te parece, ¿no? Perfecto. Mira, vamos a comentar una cosa. Hay muchísimas iniciativas estos días solidarias y gratuitas. La gente pues está colaborando tal y como puede. Y por ejemplo, desde la piscina municipal de San Roque, el equipo de monitores, ahora mismo está cerrada como todos los centros deportivos, ¿no? Ha puesto en marcha una iniciativa gratuita, no solo para los socios, para todo el que quiera. Simplemente a través de su Facebook, que es Soco Fitness. ¿Soco? Soco Fitness. Soco Fitness. Tienen vídeos ya hay grabados por monitores para hacer ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Y también a través de Staff Soco Fitness tienen vídeos en directo a través del Facebook Live para hacerlo. Generalmente son a las 7 de la tarde. El que quiera se pone en contacto con Antonio Jesús Peralta Flores, ¿vale? Y a través del Messenger y él directamente los mete en el grupo de WhatsApp que hay. Todo es gratuito. Ah, qué bien. También, bueno, a nuestros amigos José Lagares, que ya antes lo decía, que es preparador físico, entrenador personal. Y, bueno, pues sepan que día a día lo pueden ustedes buscar en su Instagram y están haciendo clases virtuales cada día a las 7 de la tarde. Pero que además, si quieren más información y quieren saber un poco más en YouTube, tenemos sus vídeos en los que nos aconseja que podemos hacer ejercicio cuando estamos en este periodo de confinamiento. Y yo el lunes hice una clase de Zumba. Sí, lo pasé muy bien, la verdad. Yo solo, en mi casa. O sea que... ¿Pero qué le hicisteis cómo? ¿Con un tutorial? A través de ellos, de Soco Fitness. Ah, qué bien, qué bien. En el Facebook Live. Por lo tanto, hay muchas alternativas. Hay que agudizar el ingenio estos días para hacer de todo. Y el deporte no está reñido. O sea que... No, el deporte es necesario hacerlo. Además, es muy necesario para la cabeza y para el cuerpo. Para la cabeza también. Y sobre todo también si hemos perdido por narices esa rutina que teníamos, ¿sabes? Pero vamos a ir controlando la alimentación, como hemos dicho al principio. Y controlando un poquito, hacer un poquito de deporte. De ejercicio al día, ¿no? ¿Al día? 5 minutos, 5 o 10 minutos. Bueno, eso es poco. Realmente a partir de 15 es cuando... Sí, pero que te quiero decir. 5 o 10 minutos de cada ejercicio. Ah, sí, claro. Que si hacemos brazos y que si hacemos piernas, que bueno, que 5 minutos es una rutina y nos va a ayudar a mucho. Bien, pues vamos a también aconsejarles, no aconsejarles, sino hablarles de lo que también, como yo decía antes, ¿no? Todo no es negativo. Afortunadamente, ya desde el Ministerio de Sanidad se sirve la información de que en esta semana alcanzaremos ya ese tope de contagios. Y esa curva empezará a descender y esto quiere decir que le estamos ganando la batalla al virus, afortunadamente. Gracias, gracias siempre a que nos quedemos en casa y cumplir con toda esa normativa que nos ofrece y que nos da y aconseja el Ministerio de Sanidad, al que le tenemos que hacer caso, no salir de casas, solamente para lo imprescindible. Lo imprescindible ir a la farmacia, lo imprescindible ir a la compra una vez en semana, no todos los días, no vaya un día por el pan, otro día por, no sé, por la pasta y otro día por, no, por tabaco no, porque no es necesario. No, pero quiero decir que se da, se da eso, ¿sabes? Bueno, pues mira, sabes que ahora estás en el momento que si te quieres quitar del tabaco lo puedes hacer también, ¿eh? Vamos a valorar, por ejemplo, cosas que nos enseña el hecho de estar pasando este tiempo tan complicado y difícil, como valorar, por ejemplo, nuestra sanidad, que antes en un momento dado lo hemos tenido ahí y no hemos sabido realmente lo que teníamos con el servicio de salud pública que tenemos en España, ¿eh? Que es algo de admirar y, bueno, esta situación que estamos viviendo nos ha hecho valorar a todos esos profesionales que están en primera línea de fuego, digamos, con el virus. El respeto de la inmigración es otra de las cosas, ¿no? Que antes, en un momento dado, ¿no? Por ponernos primera vez en esa piel de los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Que antes a lo mejor ni nos poníamos, ¿no? El cuidado a la naturaleza, ¿eh? Ya hablábamos antes que el medio ambiente ha cambiado. Y se está viendo aliviado porque hay menos vehículos en tránsito, etc. Fíjate, otra de las cosas sería que hemos aprendido a protegernos también. ¿Y cuántas veces a lo mejor te has lavado tú la mano tanto? Yo que soy de lavarme mucho la mano. O has tenido en concreto el tema de esas medidas a tomar que no nos tomábamos antes. El antídoto a la, no sé, a la finnews, por ejemplo, ¿no? También, otra de las cosas positivas que hemos tenido en cuenta en estos tiempos, ¿no? Y saber que realmente es un bulo, que no es un bulo. E irnos a la fuente veraz y no sobrecargarnos de información que no nos viene tampoco. Porque igual en un momento dado el exceso de información es una desinformación y no una información, ¿no? El experimento del teletrabajo. Hay mucha gente que, por ejemplo, está trabajando en casa, algo que ni conocía de lo que podía hacer, ¿no? Y en un momento dado pues estás descubriendo muchas cosas y sobre todo, y una de las cosas muy bonitas que tiene el ser humano y que poco lo llevamos en un momento dado a cabo es el decir te quiero. Que por estas medidas que estamos tomando yo creo que hemos aprendido todos a decir un poco más te quiero. Y si antes lo decíamos poco y a lo mejor en un momento dado era algo como inexistente en el día a día, hoy lo valoras o no. Sí, y sobre todo ponerte en contacto con gente que tenías más olvidada, que está en otra ciudad, más alejada, por saber cómo está y bueno, eso hace que la gente conecte más entre sí, ¿no? Y lo que comentabas antes del teletrabajo, hay padres, madres y padres que están haciendo malabares con los niños allí en casa e intentando trabajar. Porque otra de las cosas positivas es la creatividad desbordada, porque no tiene otras narices, no tiene otras. Entonces la creatividad es otra de las cosas positivas que hemos aprendido con el momento estos que estamos viviendo, el coronavirus. El beneficio de frenar y pensar. Tenemos más tiempo para reflexionar. No estamos acostumbrados y no tenemos que acostumbrar a eso, a parar y valorar. Exactamente, ver las cosas, te lo piensas, te lo miras, te lo analizas, ¿no? Sobre todo otra de las cosas, unirnos, digamos, en la batalla, ¿no? El hecho de plantar cara a todos por esos gestos de dar las gracias, por ejemplo, en los balcones. No todos estamos a una agradeciendo la labor del otro. Y eso también se ha puesto en positivo en todo esto lo que llevamos. Lo que aprendimos, por ejemplo, de series como Juegos de Trono, ¿no? Que se me ocurre ahora, ¿no? Todos a una que hay que salvar el culo y aquí todos unidos. Hablando que el enemigo está ahí fuera, ni lo vemos, ni lo vemos, ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todo lo negativo siempre hay algo positivo y siento de alguna. Yo les he dado algunas cosas que se ven día a día, ¿no? De esas diez cosas, he dicho, ¿no? Más o menos unas diez cosas que se puede aprender en positivo, ahora muchísimas más. Y cosas que irás descubriendo tú solo, sobre ti mismo, sobre, bueno, no sabía que era capaz de hacer esto o esto otro. Y ahora surgen momentos de descubrimiento personal, muchas cosas. Yo estoy poniendo... Esto es un reto, no es un problema. Ahora, mira, hay tiempo para el hábito a leer. Hay mucha gente que le ha gustado leer siempre y vivía el día a día y no tenía lo mejor. O no le dedicaba, porque tiempo realmente tenemos para nosotros mismos. Lo que pasa es que hay que dedicarnoslo. Una economía del tiempo. Hay que tener más economía del tiempo. Pero si lo tenemos, si lo tenemos para irnos al gimnasio, el que no quiere es porque no quiere y ya está. Pero tú una hora para sacar a ir al gimnasio lo tienes. Y el hábito ese de leer, por ejemplo, que tenías y lo perdiste, ¿no? Pues ahora estamos en poder crear el hábito. Porque también estamos consumiendo mucho internet y mucha teleserie, ¿no? Que viene bien. Pero no creas tampoco una adicción a las teleseries. Que hay gente que se tira horas y horas y horas y horas consumiendo teleseries. Y el culo plano. Bueno, que exactamente, que duele también de no hacer ejercicio. Sino que, bueno, dedícalo también a crear el hábito de la lectura que tenías y que perdiste. Porque, bueno, pues lo sacrificaste por otra cosa y que ahora lo puedes tener, ¿no? Y, bueno, que nos vamos a unos consejos y volvemos en nada para saber el tiempo. Si no llueve o no. Bueno, ahí está. Siempre aprendemos con las historias de los demás, ¿no? Que nos vienen muy bien. Yo les voy a aconsejar que busquen ustedes en internet la historia de una familia. Les cuento así por encima, porque es mucho más largo, ¿no? Pero que está muy interesante leer el artículo. Es de una familia, ¿no? Que estuvo tres años en una autocaravana. Porque estuvieron recorriendo todo el mundo. Iban ellos y su familia, o sea, sus tres hijos, ¿no? Ellos han llegado a España y se han encontrado con el panorama del coronavirus. Con lo cual tienen que estar también confinados en sus casas. Pero es muy curioso porque esta experiencia de vivir en caravana, ¿eh? Les ha dado mucho para estar viviendo en ese espacio que te puede dar una autocaravana y que su experiencia nos puede servir a nosotros como lección, ¿eh? Y que, bueno, nos cuentan muchas cosas como el teletrabajo de su mujer, los niños cómo hacían los ejercicios en la autocaravana, cómo vivían, ¿sabes? Y es muy curioso, hay miles de historias, pero es curioso porque ellos, fíjense, se aprende de todo. Cuando ellos han llegado a España, ¿qué ha hecho la mujer? Pues ha creado, a la vuelta ha creado y ha puesto en marcha una web que se llama autocaravanaenfamilia.com en la que asesora a familias que quieren embarcarse en esta aventura, ¿no? Pues cómo conseguir, por ejemplo, un empleo como constructor, por ejemplo, que era el marido, como, y fíjense, viviendo en todo el mundo durante tres años. Es curioso. Pero cómo te explican ellos cómo aplicar, digamos, su experiencia dentro de una autocaravana al confinamiento que vivimos en casa, porque también el espacio es reducido y... Por ejemplo, otra profesión, los pescadores que se meten en alta mar y se tiran temporadas y temporadas. Nos pueden dar muchas lecciones sobre cómo superar este confinamiento psicológico, que es la parte más compleja, quizás, del confinamiento físico, ¿no? Pues muy curioso, de verdad, ¿eh? Yo les aconsejo que le echen un vistazo a la familia que, bueno, ha estado tres años por el mundo en una autocaravana y la entrevista es curiosa. La pueden ustedes buscar en internet y saber un poco más. Y si quieren entrar en esa web, como digo, que han creado, que se llama, lo dije antes, autocaravanasenfamilia.com y, bueno, es interesante esa experiencia de cómo aplicar muchas de las cosas al confinamiento que estamos teniendo por motivos del dichoso coronavirus al que le estamos ganando la batalla día a día, que ya nos queda menos, ¿eh? Hoy vivimos un día menos y un día menos que también tiene el virus. Un día menos, un día más que le hemos ganado la batalla. Estamos esperando que esta semana se produzca el pico, como decimos, porque se sumaron centenares de casos nuevos de fallecidos, lamentablemente. Hay que decir que este virus es parecido a un virus de la gripe, es peor, y tiene una tasa de mortalidad elevada y de contagio muy elevado también, pero hay gente que lo está pasando y que no se les hacen los test. Por lo tanto, bueno, tampoco hay que tenerle tantísimo miedo, hay que andar con ojo, con muchísima precaución. Sobre todo si tiene una deficiencia pulmonar, si tiene... En los casos en los que hay... Patologías. La morbilidad, claro, la morbilidad que se le llama, pues sí, hay que tener muchísimo ojo, cuidado. Pero bueno. Sobre todo a las personas mayores, evitar contagiar a las personas mayores y ser responsable, porque no es por ti, es por los demás. Es lo que siempre decimos, cuídate, pero cuida a los demás también. Si te cuidas a ti mismo, vas a cuidar a los demás, sin duda. Y que hay muchos coronavirus. Y cómo te cuidas, confinándote. Confinándote, exactamente. Bien, vamos a ver qué tiempo nos va a hacer detrás de la ventana. Bueno, pues, y detrás de la lluvia. Después de esta jornada, no tan lluviosa la de hoy, sí la de ayer. Ayer fue un día lluvioso prácticamente durante todo el día. Hombre, siempre, ¿no? Nos vino de maravilla. El estando de los pantanos al cuarenta y poco por ciento deja mucho que desear. Pero bueno, esa lluvia así mantenida nos viene que ni pintado. Bueno, pues, hoy, a partir del mediodía aproximadamente, se asoma el sol, se acabó la lluvia y se acabó la lluvia al menos hasta el viernes por la tarde. Hasta el mediodía del viernes, ¿no? Sí, aproximadamente, hasta el mediodía del viernes. Vientos variables, desciende la fuerza del levante, cambia esta tarde-noche a norte, después noroeste, se establece el poniente mañana jueves, con día prácticamente soleado. Eso sí, con el poniente en nuestra zona baja la temperatura. Ocho de mínima, diecinueve de máxima. Después vuelve el levante, algo fuertecito el sábado, levante con lluvia, otra vez vamos a tener una jornada, al menos una jornada así. Y después, entre lluvia, cielos parcialmente cubiertos y demás, a partir del domingo, lunes, martes. Vamos, que vamos, vamos a terminar el mes de marzo con lluvia. Pero bienvenida sea, siempre que sea con una moderación, ¿no? Pero bueno, es lo que yo digo, que esta zona es tan particular, que llueve en todos sitios menos en el mío, ¿no? Como en el patio. Nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Como la canción, exactamente. O sea que, pero qué bueno que... No se moja tu patio, como los demás. Como dice la canción. Como los demás. Patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja, como los demás. Pues esta zona es muy particular por los vientos. Va a hacer viento pues para sacar la colada. Siempre decimos, cuando es poniente, aprovecha y lava la ropa. Eso. Y la tiende, claro. Como hemos tenido lluvia, pues ahora un margen para secar esa ropa. Pero ojo, mira, hoy tenemos una obstinación entre los 10 y los 16 grados. Mañana tenemos una obstinación entre los 8 y 19. O sea, más frío a primeras horas y más calor en horas centrales del día. Claro, porque sale el sol. Cuidadito. Sale el sol. Cuidadito, que también pues todavía se producen. Y ahora con más vera, los catarros. Estamos hablando de catarros. Por el contraste de temperaturas. Entonces hay que tener cuidadito. Que el coronavirus solamente no es protagonista. Que esto se lo quiere llevar. Hombre, por favor. A mí ni coronavirus ni nada, ni que no nos toque nada, ¿no? Vamos a ver un poco de portadas en un poco. Porque no queremos sobrecargarles de información. Porque yo creo que lo que tenemos que hacer es nos informamos por la mañana, nos informamos en la tarde y nos informamos en la noche. El tema de información que les llega a través de WhatsApp. Vean si ven que realmente no le hagan caso. Yo, ustedes, yo no le haría caso. Si son memes para reírnos, sí. Nos reímos un montón. Ahora, para más información de qué, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que no. Esto es como una guerra. Y en toda guerra se pide ayuda de aliados. En esta ocasión, aliados, Unión Europea. Principal titular del país. Acabamos de cerrar la compra del material sanitario que necesita la Unión Europea. Eso dice la dirigente comunitaria. que aplaude la Ursula von der Leyen, que aplaude la idea de Sánchez de un plan Marshall. Carta a los españoles. La India ordena el confinamiento de 1.300 millones de personas. Es otro titular dentro de este titular. Otro titular más. Dentro del país, el gobierno avalará hasta el 80% de los créditos de la banca para pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas y autónomos. Y la fotografía de portada, Wuhan. Luz al final del túnel. Recordamos que el día 11 de abril se termina con el confinamiento. Adiós, gracias. Aquí en España. Y para ellos. Y para ellos también. Aunque tengamos seguramente que tomar medidas. También, también se los digo, para que ustedes lo sepan. Terminar el confinamiento, pero también tenemos que tomar medidas y precauciones. No vale todo. Ya no es salir y ala. No, no, no. Hay que seguir con ojo, pero bueno, poquito a poco se irán yendo las restricciones. Titulares breves del país. Cataluña supera en casos nuevos a la Comunidad de Madrid. Fíjate tú ese titular. La víctima más frecuente, hombre mayor de 80 años y con patología previa, se supone que de las defunciones, ¿no? Y Wall Street registra su mayor avance en 87 años y el IBEX sube cerca del 8%. Eso, ¿sabes por qué ha subido, no? Por el anuncio de Wuhan de que se está bajando. Pero que es muy bueno, porque todo esto son noticias positivas. Son noticias en las que nos habla de la recuperación del país. La recuperación y que nos estamos llegando también a no esos días dantescos de que nos levantamos con cifras negativas, sino positivas. Y yo creo que esto es lo que nos tiene que dar una inyección de ánimos y decir, me quedo en casa. Me quedo en casa. Porque la batalla la tenemos que ganar así, quedándonos en casa. Venga, otra información. Titular de La Razón, Sánchez desolló comprar test y limitar vuelos hace un mes. El PP solicitó el 23 de enero el protocolo de sanidad para enfrentar el coronavirus. Y Casado romperá hoy la tregua al gobierno y enmendará la gestión de la crisis. Otros titulares de La Razón, más de 5.000 sanitarios infectados por falta de material. Otros titulares, España supera los 500 muertos por coronavirus en un día. Estela, ¿eh? Y roja los 40.000 contagios. Yo la razón, antes de ser tan negativo, con más de 5.000 sanitarios infectados, yo resaltaría la noticia de abajo, la que tú has dado. De que España supera los 500. Pero no, hijo, la política... Eso es lo que yo hubiese resaltado en un periódico, de verdad. Es algo más positivo. No necesitamos positividad. No necesitamos que nos vengan con noticias nefastas y noticias de crítica y de historia. Vamos a hacer positivo. Y eso de los 500 que superan la infección, pues era lo que debería de haber puesto en titulares, en letras enormes. Vamos a dejar la negatividad. La razón la vamos a atachar ya, ¿eh? Sí. Tenemos que ser plurales. Un negativo. Un negativo. El mundo. El virus diezma a los sanitarios por el retraso en la protección, dice. Sanidad admite que España es el país con más médicos afectados. Los trabajadores de los hospitales organizan demandas al gobierno. Otro titular. El gobierno calcula ya más de tres meses de colapso económico. Italia modera los contagios, pero crece de nuevo la cifra de fallecidos. Y la Organización Mundial de la Salud avisa del riesgo en Estados Unidos, aunque Trump anima a ir a trabajar. Y, por otra parte, noticia que también nos hemos hecho eco. El COI retrasa los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el verano de 2021. Y, jo, que en el mundo también en el mundo. Y en la comarca los Juegos Deportivos del Estrecho. Hablaremos de ello en el informativo. Qué feo el mundo también, ¿eh? Qué feo. ¿El qué dices? Los Juegos Deportivos del Estrecho, que son en Ceuta, que, bueno, iban a ser en Ceuta este año. Iban a ser, se van a suspender, ¿no? Se suspenden. Sin duda. Lo daremos a conocer en el informativo. Bueno, en la comarca, dice eso, ABC, venga. ABC, que es gráfica la información, como siempre. La fotografía manda, sin miedos, dice, más de 5.400 contagios entre el personal sanitario, mientras empresas y autonomías reclaman al Gobierno mayor agilidad en las compras y reparto del material. Por otro lado, Defensa fija justo un día después del 8M el inicio del desastre en su petición de ayuda a la OTAN. 500.000 test, 2 millones de mascarillas, 500 respiradores, puntos suspensivos. Bueno, hoy sale también esa noticia de que ya la Europa ha hecho la compra, ¿no? Y esperemos de que, bueno, que nos llegue eso. No hay que ser tan negativo, hombre. Hombre, por favor. Que de esto se sale. Que, 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 que... Uy, no me gustó el periódico. Nada. No. Ninguno. Quédense con la noticia mejor. La Vanguardia, diario de Cataluña, de tirada nacional, el Gobierno desoye a las empresas y descarta la exención de impuestos. Y ahí vienen las cifras en la foto de portada. Coronavirus en España, 39.673 positivos, 2.699 muertos y 3.794 altas. Fíjate en las altas. Cada vez va superando al número de fallecidos. Eso es lo positivo, hombre. Yo no sé por qué no se resaltan esas cifras ahí en letras de kilómetros. Bueno, esperemos llegar al pico. De lo que se tiene que resaltar. Hombre, por Dios, que vamos bien. Que vamos alcanzando ya ese pico de contagios y que descenderá sin duda alguna. Y China, que levanta la mayor cuarentena en la historia, ¿no? Y, de nuevo, colas, largas colas para recoger comida. Fíjate en la fotografía de la Vanguardia. Yo creo que ha sido ante el anuncio de la prórroga del estado de alarma. Pero es que yo, de verdad, yo no sé en qué piensa la gente. Si va a haber abastecimiento y esto perjudica más que favorece. Pues sí, no hay que asustarse ni hay que tampoco poner el grito en el cielo porque estamos ante un panorama mucho más positivo, sin duda alguna. Eso es lo que nos decían hoy en declaración de la Organización Mundial de la Salud. Nos quedamos con eso, que yo creo que es importante y que no hay que alarmarse. Otros titulares más de la Vanguardia dice Sanidad espera que el cierre surta efecto en una semana. El gobierno refuerza el control sobre los geriátricos, mientras los hospitales esperan que la presión aumente en los próximos días. Claro, casos, bueno, que se van dando altas. Van apareciendo nuevos casos. Van saliendo de la UCI. Va a haber ahí un poco de acúmulo de personas. Por eso va a sufrir un poco más el personal sanitario. Todo, que todo está preparado porque las grandes capitales, en este caso, están preparando también, por ejemplo, pabellones de feria, lo que son pabellones de deportes y demás. Están preparados con camas también, en caso de que nosotros tengamos un colapso médico. O sea, que todo está pensado y preparado. Yo creo que debemos de pensar en positivo y no alarmarnos ante esos titulares también, que de verdad la prensa debería de sacar más cosas positivas, como por ejemplo todas esas altas de las que hablamos, todas esas ayudas que están por llegar por parte de la Unión Europea. Pues vamos con titulares positivos. China levanta la mayor cuarentena de la historia, pero la alarga en Wuhan, que fue el centro, la ciudad cero, por así decir, de caso cero. Pero vamos, están saliendo. Y positivo, positivo, muy positivo. La contaminación baja un 75% en Barcelona. Fíjense, con 15 días, con 15 días. Así que le estamos haciendo también un bien al planeta con quedarnos en casa. Bueno, cuando hay que ir a trabajar... La madre naturaleza es muy sabia, ¿eh? La madre naturaleza es muy sabia. Y se recicla cuando se tiene que reciclar. ¿No estás reciclando a nosotros? Pues sí. Porque esto nos sirve para... Piensa y reflexiona. Y bueno, saca cosas a la... Y repiensa por qué pasan las cosas también y puede sacar cosas positivas, sin duda. No me gusta la prensa hoy. Mañana, ya no, no, el viernes no la leemos. Vamos a leer cosas positivas, cosas buenas. Que las hay, que las hay. El que quiera, no sé, ofrecernos alguna alternativa en estos días, que nos lo comente. Claro, decirles eso, ¿no? Que sobre todo que eso, que Canal San Roque Radio Televisión, pues pone en marcha ese programa de Quédate en Casa. A partir de las siete y media de la tarde pueden ver ustedes todos esos mensajes que nos hacen llegar al 667-468-210. Y sigue, día tras día. Sí, sí, sigue día tras día. Después nos vamos a despedir con ellos. Decirles que, bueno, que realmente el tiempo pasa y que afortunadamente cada día que pasa es un día menos. ¿Cuánto llevamos ya de confinamiento? Que enfrentamos más. Llevamos... Pues estamos en la segunda semana. ¿Once días, puede ser? Once, o sea que estamos en la segunda semana, ¿no? Que nos quedan dos semanitas, que estamos en el proceso, en el alcanzar lo máximo de infección por el virus de casos, pero que se tiende a bajar sin duda alguna. Sí, nos comportamos como tenemos que hacerlo. Exactamente, pero todo depende de nosotros, depende de nosotros mismos, de nosotros mismos, de hacer y de cumplir con todo lo que se nos aconseja por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y yo decirles a ustedes que, por favor, ustedes hagan caso solamente... Porque si engañas, te engañas a ti, eso para empezar. Hagan caso de los focos veraces, o sea, de donde la información es veraz. No le hagan caso. Si me llega un WhatsApp diciendo, soy la médico colegiada tal y tal y tal, y después me cuenta a mí que... No, por favor, vamos a desechar todo eso. Vamos a reírnos de los memes en un momento dado, que hay muchos. Y son muy originales la gente haciéndolo. Este país que es originales, que le gusta aún. Me he reído muchísimo con muchos. Pues mira, quédate en casa. ¿Qué te parece si nos vamos con ellos? En cuanto salga del trabajo. Eso. Y recuerden que nosotros volvemos a encontrarnos el viernes. Mañana se quedarán con la compañera Belén López y Vicente Crespo, que estarán en la mañana con todos ustedes. Nosotros, como tenemos esa jornada reducida por el tema del coronavirus, nos quedamos en casa. Como estas personas que nos han hecho llegar ese mensaje al 667-468-210. Adiós. Hasta el viernes. Hasta el viernes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!